Bien, vamos entonces ahora a hablar de la tráquea, vamos a hablar de sus generalidades, sus características, vascularización y nervación para pasar posteriormente a desarrollar lo que significa el árbol bronquial, los bronquios, la división bronquial y la segmentación pulmonar correspondiente. Primeramente nos tenemos que preguntar qué es la tráquea. La tráquea básicamente es esta estructura que estamos señalizando acá, es un conducto semirrígido de características elásticas, esto quiere decir que vuelve, si nosotros la comprimimos vuelve a sus dimensiones normales y es una estructura fibromúsculo-tartilaginosa donde circula el aire expirado e inspirado, es un órgano móvil, es importante aclarar que es un órgano móvil y que va a medir en un adulto entre 13 centímetros de los cuales 6 centímetros son propios del segmento cervical. ¿Cuál es su función? Su función principal va a ser la de transportar el aire desde la laringe, que es el principal órgano de fonación, en dirección o hacia los pulmones y también tiene una mucosa particular interna que va a propulsar desde inferior hacia superior las micropartículas que pasen a la tráquea las va a llevar a la faringe con ayuda de las cilias de su mucosa. Como ven, toda la tráquea está compuesta, cubierta internamente por una mucosa ciliada. ¿Dónde se encuentra esta estructura? Va a ser la continuación de la laringe, esto significa que va a tener su inicio en la sexta vértebra cervical, va a continuarse hasta una estructura que vamos a denominar carina, donde va a dividirse entre sus dos bronquios principal, derecho e izquierdo, derecho e izquierdo, y la vamos a encontrar no solamente en la porción cervical, o sea en el cuello, sino también en el mediastino superior. Específicamente podemos decir que la porción cervical inicia en el borde inferior, que acá no se alcanza a ver, acá se alcanza a ver un poquito, inicia en el borde inferior del cartílago cricoides, donde termina la laringe, hasta el borde superior del manubrio external, que es este. Todo este trayecto es la tráquea cervical. Ahora, la tráquea torácica inicia, obviamente, desde el borde superior del manubrio, ingresa al mediastino, que es el espacio que encontramos en el centro del tórax, específicamente en el mediastino superior, y se divide en sus dos bronquiofuentes. Esto lo vamos a desarrollar mejor cuando hablemos de mediastino, pero vean que el ángulo del ui subesternal se proyecta hacia posterior, hasta la altura del disco intervertebral de T4, en una línea imaginaria, que es donde encontraremos entonces a la carina. Podemos concluir entonces que la vértebra torácica número 4, es el nivel donde nosotros vamos a encontrar la bifurcación de los bronquios principales. Pasando a este plano que acabamos de señalar, estamos en el mediastino inferior. Analizando un poco la imagen central, podemos describir que tenemos en el cuello una porción traqueal hacia anterior, tenemos al itzmo de la glándula tiroides, a los lóbulos hacia lateral de la glándula tiroides, la vena, que dijimos que se denominaba tiroidea inferior, hacia inferior y lateral, vemos entonces los dos nervios recurrentes laringios, que son ramos del nervio vago, que lo vemos acá dándolo a nivel torácico, el izquierdo, en cambio recurrente derecho, nace del vago a la altura del cuello, de la base del cuello, vemos los dos nervios frénicos relacionándose hacia posterior con el escalero anterior. Estos nervios frénicos los vamos a encontrar en una relación anterior al pedículo pulmonar, es una relación que nosotros vamos a tener que describir más adelante, pero se dicen que los nervios frénicos en el tórax son prepediculares, refiriéndonos al pedículo pulmonar. Vemos como todo el corazón cubre a los dos bronquiofuentes y a la división de la carina, que sería esta estructura que vemos acá, central, dividiéndose entonces los dos bronquiofuentes.